El día 14 de noviembre estamos celebrando el Día Mundial de la Diabetes. Y estamos en una campaña que es la toma de glucosa. Ahorita estamos, por ejemplo, tomando a todos los pacientitos que se acercan acá al hospital para poder realizar el tamizaje de glucosa. ¿Cuál es el cronograma de actividades que va a realizar el hospital de Chancay por estas cosas? Hoy día hemos iniciado con esta campaña, que es la toma de glucosa y a partir de las 3 de la tarde de hoy tenemos un pasacalle con los adultos mayores y con toda la delegación acá del hospital. ¿A nuestros televidentes qué es la diabetes? La diabetes no es la... Tenemos dos tipos, tipo 1 o tipo 2 y la que es la gestacional, en la cual tenemos que venir a hacer un control, todos los pacientitos que mayormente consuman con unas chatarras. Y para poder evitar todo eso tenemos que hacer una actividad, actividades físicas. ¿Cuál es la enfermedad? ¿Cómo se produce? Es a nivel del azúcar, más que todo, la elevación del azúcar que tenemos en la sangre. ¿Cuáles serían las primeras alarmas o síntomas que podría presentar un paciente de diabetes? Por ejemplo, lo que es la hipertensión, lo que es la presión arterial, la cardiología, lo que es el corazón. Para prevenirlo tenemos que venir acá al hospital a acercarnos para poder darle un buen tratamiento. Se sabe que el hospital de Chancay cuenta actualmente con el clube de la diabetes. ¿Cuántas personas son escritas para este caso? Ahorita tenemos un aproximado de 40 adultos mayores que tenemos en la relación de lo que es el clube de diabetes. ¿Qué tipo de medicación debe tener una persona diabética para mejorar la vida? Las verduras, más que todo. Llevar una porción y pasar por nutrición para que ellos le puedan dar una buena cantidad, una variedad de alimentación que debe tener. Hoy día, 14 por ejemplo, solamente por hoy tenemos el tamizaje de la glucosa y el pasacalle que tenemos en la tarde. ¿Qué tipo de medicación debe tener una población para que sea un despistaje del diabetes? Bueno, acercarse acá al hospital, ahorita estamos realizando en ayunas, en ayunas más que todo, sobre todo. Venir acá al hospital porque nosotros ahorita le estamos haciendo el tamizaje que es gratuito. ¿El lema para esta compañía es? El lema es que la diabetes no te detenga, aliméntate sano, muévete y chequeate. Ese es el lema. ¡Gracias! ¡Gracias!